Muy bien, jóvenes. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a siete. Únicamente ahorita faltan varios. Llegando los demás. Cristian ya llegó. Alexis también está acá. Rubén Darío. Luis Puga. Arturo González. Bonilla Camal también llegó. Ya hay 13, pero todavía faltan varios. Muy bien. 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 Vamos a proceder ahorita a abarcar un poquito más el tema que tenemos de modelo entidad-relación. Necesitamos que lleguen unos cuantos más. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Trece y en la lista tenemos a veintidós. Muy bien. Faltan ocho. Aunque lleguen cuatro más, vamos a continuar. Mientras llegan vamos a pasar la lista de nuevo. ¿Bonilla y Kamal? ¿Presente, maestro? Correcto. ¿Qué se tiene a Cristian? Presente. Gracias. Nicolás Chávez. Presente. Gracias. Manuel Concha. Nada. Aitor. Moisés Aitor Esteves Córdoba. Arturo Eduardo González Rivera. Presente, maestro. Gracias. A Herrera Aguilar Mauricio de Jesús. Aquí está. Gracias. ¿Está en el abanoso? Angie. Presente. Gracias. Abraham Moisés Fiménez Bautista. Nada. ¿Quién más? Miguel Ernesto. Presente, maestro. Gracias. Magaña Rodríguez. Magaña Rodríguez, José Luis. Compañero Magaña, reporta. No está. No está por ningún lado. Correcto. Seguimos. Mentes Castro, Miguel Eliacer. Presente. Gracias. Pérez Andrade Alexis. Presente. Gracias. Pérez Camacho, María José. No se encuentra María José Pérez Camacho. Puga Pérez, José Luis. Aquí estás. Reyes Hernández, Alberto Yael. Correcto. Presente, maestro. Ya está. Registrado. Brandon Cicuani, Rodríguez García. No lo vemos el día de hoy. Karina Itzel, creo que no ha llegado la luz. Sánchez Osmer, Rubén Darío. Presente. Gracias. Tapia Mota, Johnny. Presente. Ok. Aitor se quedó sin internet. Gracias por comentar. Gracias. Valencia Carrillo, José Maximiliano. Max Valens, llegó. No, no ha llegado. Yamaha Erosa, Carra Lucía. Me parece que tampoco llegó. Ok. Y veo muy pocos todavía. Continuamos entonces con el tema. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver lo que tenemos aquí en clase, jóvenes. Retomando el tema del modelo de la entidad de relación. Este está en el móvil, obviamente. Ustedes pueden descargar el PDF directamente de ahí. Para que lo puedan checar. Este, estamos aquí en la parte de material modelo R. Es un PDF del tema número 2. ¿Estamos? Vamos. Damos clic ahí. Y continuamos. Este diagrama, esta presentación, habla de varios modelos. Lo que nos interesa son los modelos entidad de relación en este caso. Y el modelo relacional que también tendremos más adelante. Estrictamente hablando, estos son los modelos que nos interesan. Este de acá y el modelo relacional. Es con el que nos vamos a involucrar. El modelo jerárquico o de árbol que ya vimos a las clases anteriores. Y el modelo de red o modelo plex. Ya los vimos. Y vamos a platicar de los demás modelos. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos este, este, este diapositivo. Vamos a invitar a alguien de ustedes para que nos ayude. Con la lectura. El material que está acá. Muy bien, Alberto. ¿Se escucha tu, tu micrófono? Sí, maestro. Correcto, Alberto. ¿Puedes leer este diagrama? Esta diapositiva de acá. Sí, dice, los modelos de datos se dividen en tres grupos. Modelos lógicos basados en objetos. Modelo entidad relación. Modelo orientado objeto. Modelos lógicos basados en registros. Modelo relacional. Modelo jerárquico. Modelo de red. Modelos físicos de datos. Modelo UML. Unifit. Modeling language. Modelo de memoria de elementos. Correcto. Muchas gracias. Estos son los modelos que vamos a ver. Los que están en rojo, cuando menos los primeros dos son los más importantes que debemos considerar. Los otros se mencionarán únicamente para fines de teoría. Y pues entrarán nada más como teoría en el examen. En el caso del modelo entidad relación, que es el que nosotros hemos estado llevando a cabo en los últimos días, vamos a platicar un poquito más de ellos. El modelo R se basa en una percepción del mundo real, la cual está formada por objetos básicos llamados entidades, y las relaciones entre estos objetos. Así también como las características de estos objetos, que se llaman atributos en este caso. Muy bien. La entidad. Aquí tenemos que la entidad es un objeto que existe y se distingue de otros objetos de acuerdo a sus características llamadas atributos. Y las entidades pueden ser concretas como una persona, o abstractas como sería una fecha o un viaje, por ejemplo. Y la entidad se describe con un rectángulo y con un texto adentro, en este caso. Muy bien. Un conjunto de entidades es un grupo de entidades del mismo tipo. Por ejemplo, si el conjunto de entidades cuenta, podría representar al conjunto de cuentas de un banco. O, en el caso de un alumno, representa a un conjunto de entidades de todos los alumnos que existen en la universidad, por ejemplo. El OTM aquí. Un ejemplo distinto. Muy bien. El conjunto de entidades son los alumnos o las cuentas, en el caso de un banco. Muy bien. Proseguimos. Modelo de entidad-relación. Vamos a ver. Vamos a ver. Alexis Eduardo Pérez Andrade. ¿Pueden leernos este diapositivo? Modelo de entidad-relación. Una entidad se caracteriza y distingue de otra por los atributos. En ocasiones llamadas propiedades, que representan las características de una entidad. Atributo. Correcto. El atributo aquí podemos ver lo que se representa por una elipse con una letra, con sus letras adentro de la descripción del atributo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver. En el caso de los atributos de una entidad, estos pueden tomar un conjunto de valores permitidos al que se le puede conocer como dominio del atributo. Así, cada entidad se describe por medio de un conjunto de parejas formadas por el atributo y el valor del dato. Habrá una pareja para cada atributo de conjuntos de entidades también. Aquí tenemos los ejemplos ya más concretamente. Vamos a ver. Bonilla, Camal, Pedro, Román. ¿Pueden leernos esta parte? Apenas te escuchamos, compañero Bonilla. A ver, ¿puedes subirte un poquito tu volumen o acercarte al micrófono? ¿Me escucho mejor? A ver. Modelo de agencia de relación. Ejemplos de dominio. Hacer una descripción en pareja para la entidad alumno con los atributos de su cliente, nombre, carrera. Continuando el ejemplo de un empleado, pues, y sus equipos son RFT. Nombre, galario. Bueno, te escucho muy poquito. Está muy bajo el volumen probablemente de tu lado. Voy a tratar de retomar esta parte. Ejemplos de dominio. Hacer una descripción en pareja para la entidad de alumno con los atributos expediente, nombre y carrera. Bien, la pareja se refiere a lo que es el atributo y al valor que puede tener, en este caso. Su expediente o matrícula del alumno, y aquí aparece un valor 0208MTI-S034. Es un ejemplo. El nombre del alumno aparece aquí, Sánchez Osuna Ana, empezando por los apellidos. Y la carrera del alumno TIC, en este caso. Esa es la carrera que estudia el alumno Ana Sánchez Osuna. O, si consideras el ejemplo de un empleado, los atributos, en este caso, son RFC, nombre y salario. El RFC tiene un dato ahí, COMD741101YHR. El nombre aparece como Daniel Collín Morales. Y salario 3000. Es el ejemplo del par de atributos con su valor. En este punto, ¿tienen alguna duda, muchachos? No, maestro, todo claro. Ok, muchas gracias, Arturo. Continuamos. Miguel Méndez, ¿puedes leer esta parte, por favor? No, no, no. A ver si funciona tu micrófono. Sí, maestro. Ok. Modo entidad, relación. Una relación es la asociación que existe entre dos o más entidades. Relación. Ok. En este caso, la relación se describe con un rombo en el diagrama. Y dentro del rombo se pone el nombre que tiene esa relación entre las dos entidades que va a unir. Aquí tenemos algunos ejemplos. La cantidad de entidades en una relación determina el grado de la relación. Por ejemplo, en el caso de un alumno y una materia que está cursando. Entonces, el alumno cursa materia. Es una relación ahí directa. Y el caso de un padre. Es decir, la madre y el padre son padres de un hijo. En este caso. Entonces, la relación de dos entidades entre sí y con una tercera además, en este caso. Hay relaciones de uno a uno y de uno a muchos. Y de muchos a muchos también. Acá se anunció que se hizo nada más de preguntas para ver si captaron el tema de la unidad número dos en este caso. Entonces, los vamos a pasar y vamos a concentrarnos todavía en los demás aspectos. Vamos a ver. El compañero manda su diagrama. ¿Cuál está mal? A ver, compañero. Se lo envía. Un segundito. Vamos a retomar esto. Mike, ¿tienes micrófono o tienes un texto nada más para comunicarte ahorita? Sí, aquí estoy, maestro. No, me refiero. Ah, ok. Me refería al otro compañero, Mike. No lo veo por acá. ¿Eres tú? Sí, maestro. ¿En WhatsApp? ¿Cómo? Yo lo mandé. Yo lo mandé. Ah, Miguel. Yo lo mandé. En WhatsApp vi que me mandaron uno. El teléfono es el 533-6095. ¿De quién es? Me da. Ok, correcto. Gracias. Este diagrama que me estás proporcionando aquí en WhatsApp, de primera instancia te puedo decir que no está bien. Porque no estás usando las figuras correspondientes en el diagrama. Las entidades tienen que ir en rectángulo. Y la relación compra tiene que ir en un rombo. Los atributos que pudieran estar en la misma forma de lista tienen que ir encerrados cada uno en una elipse y unidos con una línea a su entidad. Es el modo correcto de hacer los diagramas. Para que podamos estar todos en lo mismo, ¿no? Ok. ¿Y las formas entonces nada más cambian? Sí, las figuras tienen que cambiar ahí. Y distribuir bien los atributos alrededor de la entidad. Y la relación entre Amazon y el consumidor va en un rombo. El consumidor compra en Amazon. Muy bien. Está bueno, maestro. Gracias. Ok. Los limitantes del mapeo. Se mencionan aquí que existen dos tipos de limitantes fundamentales que permiten establecer las validaciones necesarias para conseguir que los datos correspondan con la realidad. Uno es el tipo de relación que existe. Y dos, es la dependencia de la existencia de estas entidades entre sí. Vamos a ver. Los tipos de relaciones que existen también son de cuatro naturalezas aquí. Cuatro tipos de relaciones que pueden establecerse entre entidades y se establecen en cuanto a los tipos, donde se pueden relacionar una entidad de tipo A con una de tipo B. En el caso 1, es una relación de 1 a 1. Un ejemplo de una relación 1 a 1, ¿cuál sería? Por ejemplo, que una persona solo puede tener una credencial de lector. Y la credencial de lector tiene atributos, y la persona también. Pero una persona solamente puede tener una credencial de lector, de lo contrario incurriría en una violación a la ley. Si tiene dos credenciales de lector ahí distintas. También tenemos casos de 1 a muchos, que es muy común, y muchos a 1 también, que es la relación inversa, en la cual se puede decir, por ejemplo, que una escuela puede tener muchos alumnos, y muchos clientes pueden comprar en una tienda. Sí, ese es el tipo de relación 1 a muchos, dependiendo de cómo lo lean. Y hay relaciones de muchos a muchos. Estos casos son un poquito más complicados, existen, desde luego, pero normalmente a la hora de transformar esos modelos para hacerlos convertir en base de datos, las relaciones de tipo muchos a muchos, por fuerza las tenemos que convertir en relaciones de 1 a muchos. Aunque tengamos que crear otras entidades para lograrlo. La relación de este tipo, se le conoce también como la cardinalidad. 1 a 1, 1 a muchos, muchos a muchos, son los tipos de cardinalidades que existen, en este caso. Aquí tenemos un ejemplo de una relación 1 a 1, de lo que estábamos platicando precisamente. Una entidad A, y una entidad B, que tiene atributos cada una, y también tenemos la relación R entre las dos. Esa es la figura para poder describir correctamente una relación entre dos entidades que tienen ciertos atributos. Las figuras son claras, el rectángulo, la elipse y el rombo, y las flechitas que conectan a cada una de estas entidades. ¿Tienen dudas de este punto, jóvenes, por favor? Vamos a checar para no dejar a nadie atrás. ¿Todo claro ahorita, maestro? Muy bien, gracias. Correcto. Proseguimos entonces. Teníamos aquí el ejemplo de una relación 1 a 1. Ejemplos que existen entre entidades. Por ejemplo, el contribuyente, que es una persona, solo puede tener un RFC. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, también un alumno tiene un solo expediente, una persona tiene una huella digital única, que no puede ser duplicada nunca, y una persona tiene un CURB también, que supuestamente no debe ser duplicado jamás. Pues aquí tenemos... Maestro, ¿cómo serían los componentes de una huella digital? ¿Cómo se llama el componente de una huella digital? No, ¿cómo sería? En vez de... Ya ves que pone nombre, dirección, todo eso en el... en el... en el modelo. ¿Pero cómo sería la huella digital? La huella digital viene siendo una imagen. Una imagen que regularmente es un mapa. ¿Sí? El mapa tiene un valor numérico calculado. Entonces, este... ese mapa o valor numérico calculado se guarda... se guarda como un valor dentro de la base de datos, y ese valor se puede comparar posteriormente con una lectura de una huella digital por medio de un aparato. Ese aparato agarra la imagen de la huella digital y hace un cálculo matemático y lo compara con la huella que tiene guardada en la base de datos. Si coinciden las dos, entonces ya estuvo. ¿Sí? Ah... ¿De acuerdo? Sí, maestro. Sí, maestro. De hecho, esto va más allá, obviamente. La huella digital... Muchos piensan que se guarda como una imagen. Sí, se puede guardar como una imagen la huella digital. Sin embargo, este... esa imagen corresponde, en realidad, a un cálculo matemático que interpreta ciertos puntos de la huella para determinar, este... su exactitud a la hora de compararla con la misma huella más adelante. Por eso nada más se guarda como un valor numérico realmente, matemático, muy, muy complejo. ¿Sale? Sí, maestro. Correcto. Vamos a continuar con las relaciones de tipos de uno a muchos. Aquí vemos, este... esta relación. Este, vamos a ver... ¿Christian Ketz puede leernos esta parte? ¿Christian? Uno a muchos. Significa que una entidad del tipo A puede relacionarse con cualquier cantidad de entidades del tipo B. Y una entidad del tipo B solo puede estar relacionada con una entidad del tipo A. Correcto. El diagrama sí lo muestra. Tiene una dirección o una cardinalidad. Lo único que faltaría aquí en el diagrama es este... es agregar aquí abajo el símbolo 1 a N o N a 1 para poder indicar el tipo de cardinalidad y en qué sentido va. Este, de hecho, creo que se lo había mostrado en una ocasión. Voy a tener un momento esto. Y voy a compartir otra pantalla que tengo acá. Aquí está. Este es un ejemplo que teníamos de alumno con escuela donde el alumno estudia en la escuela y la relación es de N a 1 o de muchos a 1 en este caso. Siendo la escuela la relación 1 y los alumnos la relación N. Y la describíamos de esta forma. ¿Sí? N 2.1. En caso de que fuera una relación de 1 a 1 tendríamos que poner algo como esto. ¿Sí? En el diagrama. Nuestro. Correcto. Regresamos a la diapositiva. Modelo de entidad de relación ER. Tipos de relaciones. Ejemplos. Uno a muchos. Cliente tiene cuentas de banco. O sea, un cliente puede tener varias cuentas en un banco. ¿Sí? Es una realidad. Una cuenta de inversión, una cuenta de ahorro, o una cuenta de nómina, por ejemplo. El cliente puede tener varias cuentas. En el caso de un padre puede tener uno o varios hijos. La relación 1 a muchos es más evidente ahí. Lo mismo ocurre con un camión de pasajeros y los pasajeros también. Puede haber, en un camión puede haber muchos pasajeros. El zoológico también puede tener muchos animales. Y un árbol puede tener muchas hojas. Ese es el tipo de relación 1 a muchos que se menciona acá. Podemos ahora ver el modelo de entidad de relación en su relación de muchos a uno, que es más o menos lo mismo que la de uno a muchos, pero en dirección inversa. ¿Sí? Alumnos de escuela es uno de los casos que habíamos platicado nosotros, donde está N a muchos, N a uno. El cliente es de un banco igual, de N a uno. Y los ciudadanos y la ciudad también. Hay una ciudad que tiene muchos ciudadanos es de N a uno también el tipo de relación. La relación de muchos a muchos que habíamos platicado es la más complicada de todas. Puede haber interacciones y combinaciones múltiples donde, por ejemplo, muchos proyectos pueden ser creados por varios arquitectos. ¿En qué sentido? Un proyecto puede incluir a varios arquitectos y un arquitecto puede estar trabajando en muchos proyectos. Esa es la relación aquí. Estudiantes con materias es algo similar. Un estudiante puede estudiar muchas materias y una materia puede ser estudiada por muchos estudiantes. es más o menos el tipo de relación de muchos a muchos. ¿Si les queda claro este ejemplo, muchachos? Maestro. Ok, correcto. Muy bien. Vamos ahorita a la... en casi, casi a la mitad de las diapositivas. Vamos a continuar con esta parte. Tipos de relaciones importantes. Esa es una nota. La cardinalidad para cada conjunto de entidades depende del punto de vista que se le dé al modelo en estudio. que ahora está sujetándose a la realidad. ¿Si? Es muy importante este aspecto aunque se suena medio abstracto. La cardinalidad o en qué sentido van las relaciones es algo que depende del punto de vista del que está estudiándolo en ese momento. Pero se tiene que estar sujetando a uno siempre a la realidad de las cosas. ¿Si? Si vemos una relación de uno a muchos en algún lado y otro lo ven de muchos a uno. Bueno, eso ya es una perspectiva distinta. Pero tenemos que sujetarnos siempre a la realidad de cómo se aplican esas relaciones. Vamos a ver aquí este punto. ¿Quién nos puede echar la mano? Johnny Tapia, pues, ¿tiene el micrófono abierto? Sí. Johnny, ¿puede leernos esta diapositiva, por favor? Dependencia de existencia. Refiriéndonos a las mismas entidades A y B, decimos que si la entidad A depende de la existencia de la entidad B, entonces A es dependiente de existencia por B. Si eliminamos a B, tendríamos que eliminar por consecuente la entidad A. En este caso, B es la entidad dominante y A es la entidad subordinada. Correcto, muy bien. Entonces aquí tenemos la cuestión de la existencia. Una entidad depende de otra para poder existir. Y aquí empezamos a ver el tema de las llaves, llaves primarias para poder distinguir una entidad de otras entidades que puedan ser parecidas a ella. Las llaves primarias o primary keys como se manejan en inglés, es lo que distingue a una entidad de otra y la hace única. Una llave primaria es aquel atributo al cual se puede considerar como clave para la identificación de los demás atributos que describen a la entidad. y puede haber claves simples o claves compuestas inclusive. Aquí tenemos un ejemplo de llaves primarias. Tenemos un alumno y tenemos la llave primaria como un número de expediente que aparece subrayado aquí y tenemos llaves secundarias posibles como el CURB y el RFC del alumno. ¿Por qué? Porque supuestamente son valores únicos también, pero el verdadero ID principal para poder distinguirlo es el número de expediente y después los otros parámetros en ese orden. De hecho, al RFC y la CURB se les conoce como llaves secundarias. La llave primaria está subrayada como podemos ver aquí. Muy bien. Llegamos a la mitad de la presentación, jóvenes. Voy a pedirles que por favor para la siguiente clase que nos toca la próxima semana me parece veamos el resto de las diapositivas que son otras 26 diapositivas más y vamos a analizarlas y hacer preguntas en clase en la siguiente sesión. Aún no estamos entregando tareas, seguimos con las prácticas y ejercicios únicamente aquí en la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Los demás compañeros están de acuerdo? ¿Todo está bien? Sí, más. Ok. Ok. Esto de acá no le hagan caso, esto forma parte de la diapositiva que pusieron allá en la otra universidad. Nos interesan nada más los ejercicios de modelos de guerra y que los vamos a realizar también aquí en clase. Correcto, muchachos. Miren, vamos a permitirnos en esta ocasión terminar a las 10.40 dentro de la hora y vamos a continuar con las siguientes clases de ustedes por su lado. Yo tengo una junta ahorita con otros maestros en otra área y pues les veo la próxima semana. ¿Tienen alguna otra duda, muchachos, hasta el momento? Lo muestro. Recuerden que los videos los subimos a YouTube igual para beneficio de todos. Ahí le mando un mensaje a Max Valens cuando se conecte que tiene que checar los videos de las clases anteriores para que no se atrase. Muy bien, jóvenes. Pues que tengan un excelente día. Les pido por el momento de ustedes y continuamos con otras actividades. Cuídense. Estamos pendientes. Igualmente, maestro. Puede ser. Muchas gracias. Dale. Hasta la próxima semana. Cerrando sesión en este momento. Bye.